Bienvenidos a un nuevo video chicos, en este videito vamos a hacer un 1 vs 1 vs 1 vs 1 en esta mega, es que quería decir Rumi Si, quería decir que si quieres ir con Dani y Lupiño y yo voy con Nathan Vale, vale Dani yo voy contigo, 2 vs 2 entonces yo con Dani vs Rumi y Nathan Ojo, ojo Rumi que te ganamos Toma, para el lobby, bueno ahora facilito Dani, le he matado a Rumi y ahora facilito Toma, la ganamos, bueno gente, ahora yo con Nathan vs Rumi y Dani, a ver quien gana No, 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 bro tranquilo, solo no saltes y ya esta, toma cuidado, esquiva Ah, bro que puta suerte tienes Dani, tienes una suerte increíble bro No bro bro, que cagada, Dani, es que el Dani tiene una suerte, ya le iba a matar con un bombado, no le di, por poquito Y luego le metí un puño, se iba a morir y atraviesa la pared, sin querer, así Madre mía, que pinche soltó el Dani este, tío Si, si, ya voy Vale, ay, Nathan que soy tuyo, que soy tuyo Nathan No, 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 bro podían hacer eso, es que quería hacerme el chulito, hacerme salvada Pero solo podía pasar y ya esta Es que claro, es que, bueno, te tienes que ir Si Ah bueno, bye, pues entonces ahora vamos a hacer uno vs uno vs uno y ya esta Ay 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 Vamos a hacer una cosa, 1, 2, 1, 3 contra mi Y pues si les veo No, 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 Manu, no, 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 bro Si quieres, tengo una idea, a ver, le sale a una, se ha muerto Si queréis hacemos una cosa Primero, eh Yo a ver, espérate A ver, que es esto bro Como que esta llamando el roomie Ah, no sé ¿Qué pasó? No sé, tengo que ir a matar con la persona y te Ah, bueno Eh Bueno, bro Vamos a hacer una cosa, uniros Espera, voy a meter de 3 Porque como somos 3, vamos a hacer una cosa Ay, joder, que he metido de 5 Como ahora somos 3 Entonces Primero vamos a ir cambiando Primero vosotros 2 contra mi Y luego, eh, no, por ejemplo Yo y Nathan contra Dani Y luego, eh, Nathan y, es decir Y luego, así vamos cambiando ¿Vale? Vale, vale Empiezo yo Vosotros 2 contra mi Bueno, gente Primero ellos 2 contra mi Claro que va a ser fácil Y les voy a ganar Eh, claro Claro, estos 2 son muy malos Entonces voy a ganar fácil La cabeza Ah, que se te buggeó Ah, el bug, ese es el bug Ala, no me va a hablar, bro Me parece Tipo pesado Pero bueno, esto ya es No se cambia Cosas de la vida que no se cambian Ala, ala, miércoles Ah, bueno Toma ¿Dónde está este? Aló, aló Pal piso Pal piso, loco Bueno, eh, ¿quién va ahora? ¿Dani solito? Yo y Nathan Bueno, gente Yo y Nathan contra el Dani Bueno, gente Ahora es facilito Yo y Nathan contra Dani Imaginaos que nos gana el Dani, tío Pero, bro No me pegues a mí Es que, bro, no, no puedo ver el Dani Ay, ay Es broma No soy racista No soy racista No me voy a decir nada Es broma Cuidado No, pero Nathan No, pero Nathan ¿Qué te hice? Te ayudo Toma, perfecto Bueno, toma Bueno Gente Fui un poco sortudo Pero bueno Pero he conseguido sobrevivir Vale, vale Bro Pero bueno El que esté más cerca El que esté más cerca Dani Yo, es decir Ahora sí Nathan está sin Yo le pego el primero Y tú lo haces combo A ver ¡Pum! Es que ahora el Nathan Venga, tengo una idea Bro Dani Tengo una idea Dani, escúchame Mira Yo le meteré patada Y cuando él esté en el aire Tú le pegas un bombao ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¡Hala, Gael! Ahora Ah, bueno No tienes, eh Soko Aunque está jugando Es lo que pregunto ¿Quién es ese? ¿Quién es ese, tío? ¿Quién es ese? Salto Ah, vale Sí, vale, vale A ver, espérate ¿Contra quiénes? Ah, contra el Nathan Bro Dani Yo le pego patada Doble salto Y cuando esté en el aire Tú le pegas un bombao Espérate Ahora cuando le vea bien Nada Es que podrías hacerlo en la pared Pero bueno Ya está Sí, a la próxima ¡Hala, bro! Que me va muy lag Me va muy lag ¡Ah! ¡Joder! ¡Ay! Me acabamos de quedar sin pierna ¡Ay! ¡Ay! ¡No! Vale, me sale No, es que el Nathan Me estaba allí también Pero bueno Los dos queríamos hacer Roma Entonces no vaya a ser Que el Nathan ganó Por ser insano Porque yo también me voy a ir Haciéndola dos por dos Pero bueno, gente Ahora vamos a hacer Un dos pa' dos Eh Yo con el Nathan Contra Dani Y el insano Yo y el Nathan Contra el Dani Y el insano A ver quién ganó ¿Eres? ¿Cuál eres? ¿Yo voy con Dani O con Nathan? Con Dani Ah, vale Bro, pero Nathan ¿Qué te dije? Que te pongas este skin Tío, Nathan El tonto Bro No, pero Yo pongo Y luego Yo pongo otra Y luego me pongo tu skin ¡Hala! Bro, pero ¿Por qué me queda allí? Es que yo no entiendo ¿Quiero hacer salvada o qué, tío? Sí, parece que quiero hacerme 58 salvadas Bueno, gente Yo voy a derme una cosa aquí A ver ¡Hala, hala! ¡Copy, copy, 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 copy! Vale ¡Hacer combo! ¡Hacer combo! ¿Qué? ¡Hacer combo! Dale tú Y luego le doy yo O al revés No sé, Rick Parece falso ¿Qué? ¿Qué? No Tú Casi ¿Quién está vivo? Bueno, todo ¡Hala, Nathan! Cuidado ¡Qué pinche suerte! A ver El Insano no atraviesa Se tiene que hacer salvada Vale Se la hace Siguen Yo voy a hacer el comentarista Le han pegado al Nathan Pero el Nathan sale vivo A ver qué es lo que hace El Insano se va a hacer Roma A ver si le sale ¡Se la hace! ¡No! Es muy malo A ver si se la hace el Nathan A ver Ah, no El Nathan no se ariesga A ver si el Dani se hace la mini Roma Vale La segunda ¡Bien! Yo voy a hacer la Roma Pero bueno ¡Buena, Dani! A ver Se hace otra Se hace un aroma el Dani A ver Primera Segunda No No, pero Dani ¿Por qué metes patada? Te iba a salir, tío Es que bro Esta skin es mala Ah, bueno Vale, vale Pero esta skin es mala bro Para jugar La del Goat Porque es voladora Y es difícil jugar con voladoras Hacer salvadas Y eso es más difícil ¡No, bro! Fue Casi me salvó De alguna manera muy rara A lo mejor si no hubiera metido al baile Pasaría al lado del láser Esquivé, esquivé Pero al final Se acabó muy mal Bueno Yo me voy a ver algunos shorts en YouTube Voy a ver si He quitado el volumen del Eh YouTube Para Ala Para Para que no haya copia ¿Aquí está el virato? ¿Qué pasó? ¿Aquí está el virato? Ah, bueno Ahora mismo a Dani Pero bueno Ahora a ti A ver Te voy a mirar a ti ahora A ver A ver Insano Vale, buena ¿El Dani se salva? No, porque es muy manco ¿Quién ganará? Insano o Nathan Pongan por los comentarios Sin hacer trampas Pasa el Insano Le pega al Nathan Y gana la partida Insano Nathan Tienes que ser más inteligente Vale Vale Bueno A ver Esta me voy a poner en serio Gente Y la vamos a ganar Estás haciendo Un video Ah, ok Sí, sí, sí No, no, no Pero bro ¿Qué pasa con mi juego? Podía meterte bombado Pero no quise Toma Ay, bro Que no le di al puño Acabo de fallar Una salvada Es que gente Ya, ya, ya Pero acabo de fallar Una salvada Es que gente Ya a veces Lo que pasa Que yo literalmente Me quedo mirando A la oponente Cuando hago salvada Últimamente me pasa eso Y varias veces Fallo la salvada No sé Yo tendré que mejorar esto Porque bro Yo últimamente Yo siempre me hago salvada Pero es que Últimamente Cogí una mañía De no mirar No concentrarme Y mirar al otro Al Este Al chaval Que Es decir Al contrario Que no me fijo En mi salvada El Insano Claro es muy malo Ya lo sabemos todos Oye Por lo menos me salió Lo que no hiciste Oye Por lo menos me salió Lo que no hiciste Ah, bueno Ya, pero es que si yo Jogí esa mañía, tío De Hacérmela salvada Sin mirar Pues qué quieres Gana el daño Insano Te voy a decir una cosa Insano Me dejas decirte una cosa Estás muerto Ya te lo digo Estás muerto Bro, yo voy a por el Insano, tío Le voy a hacer focus Ah, pero no le di Tío, no le di al puño Toma El super put Que te ha metido Nathan El super put Que te ha metido Con el super pan Te puedo ver Ah, que se han muerto Los dos No funciona Como funcionaba antes No, puta Oye, casi Casi, casi te salgo Pero, bro Que no me funciona La patada Ah, bueno Fui yo el que no le di Era, porque antes Te podías parar Muy bien, bro Pero es que ahora Parece que la patada Tiene ni siquiera funcionar Bro Yo Bueno Bueno Mi amor Todos Morimos Ah ¿Cómo que qué hago? Jugar ¿Qué? ¿Y eso, bro? ¿Por qué no le hice body Hasta el final? ¿Qué pinche suerte Tuvo el chaval este? Ay No 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 Ahora Para el Puente Ya De acuerdo Vale Vale Espera Esto Ya tenemos Que el 3-0 No Mira Es más Difícil No No Lo Vio Nadie No 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 Lo Vio Nadie No 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 gente soy modo renoop y dan y valló dan y valló al piso a ver una cosa es que nunca ha mejorado muchísimo el insano el insano yo a antes pero eso era antes mucho tiempo atrás bro ya no en el zona ha mejorado muchísimo antes no te sabía ni hacer ni una roma casi ni una mini roma ya a ver no sabía ni hacerme una roma gente cuando tenía unas mil coronas casi mil yo como máximo me hacía unas 10 salvadas voy a ser sincero o menos incluso no a 100% bro 100% que la remontamos bueno vale me paro me paro voy a jugar en serio ya me voy a jugar en serio ya ahorita ¡Pum! ¡Ay! 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 ¡Estoy vivo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oye! ¡No se muere todo elρόlete! ¡Ay, no! ¡Tú no! ¡No, no! Y encimaaron la boleta, de Razo y nos vamos a desplazar People's油eland. ¡Pum! ¡Qué gorx , no! La doble, y sabes que voy a morir. No, no. ¡Toma! ¡Soy muy bueno! Gente, vamos 3 a 2. 3 a 2 para ellos. A 4. 4 a 2, vale. Pero, bro, Dani, la jugada que acabo de hacer. Acabo de atravesar y luego gané la partida. Ay, que nada, soy tuyo. Ay, bro, que no me funcione el... Bro, nada, me quedé sin carrerilla. Pero no me funcione el... Ah, bueno, ganamos 4-3. Pero es que no me funcione el puño o yo no le consigo dar. Que ya no lo entiendo, bro. Insano, ya estarías muerto, pero es que yo no entiendo. Es que, ¿sabes qué? Ay, 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 porque luego no consigo girar la cámara porque... Esperad, no me peguéis que estoy haciendo una cosa. Esperad, esperad, un segundito. Vale. Porque lo que pasa que yo, tipo, lo del salto lo tengo muy alto y no con... Es difícil mover la cámara hasta ahora. Entonces, si me lo pongo en grande sería imposible. Porque yo me he acostumbrado... Es decir, para mí es más fácil cuando está el salto alto. No sé, para mí está bien así. Ay, ay. Ay, ay. No, es que aquí ya no tenía que hacer claro sin caer el día que quieres que haga, bro. No tan confiamos. Confía en ti. No seas manco. No. A ver, no tan... Bueno. Pasa, pasa, rápido. Pasa, rápido. Te da tiempo. Pasa. ¿Vale? ¿Se muere? Vale. No. Bueno, bueno. ¿Roma? No, no. No estaría bien. Da igual. Ah, bueno. Insano, a ver si le sale... Ahora confío. Bro, Insano, tú eres muy malo. ¿Cuántas romas seguidas fallas, bro? Has intentado como tres o más romas y las fallaste todas. Oye, que esta no es mi skin. Mi skin es la que llevas... Ya ve, pero... Pues ponte esta. El 4-3. 4-3. Vale, 4-3. Está bien. La E. La E. El mazal de Ema, ¿no? Ok. Te metí también el uno. El puño. Yo, 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 te metí... A tu hogar. Y yo sobreviví porque me sé los protótipos en mi sangre. Pégale, hazle combo, hazle combo, tío. Vamos, tío. Te voy a poner. ¡Toma! Me la hice. ¡Maldito! Confía allí. ¡Toma! ¡Perfecto! ¡No! ¡Natan, Natan! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Pero Natan! Bueno, 4-4. Bueno, gente, ahora estamos 100% serios todos. 4-4. 4-4, vamos. Última. Última, dices. ¿Por qué te tienes que ir? No. Ah, tipo, última del PvP, la final. Vale, la final. Ok. ¡Pum! ¡No, Natan! ¡Natan! ¡Quería darle al Dani, bro! ¡Pero Natan! ¡Perdón! ¡Sí! Yo voy a... ¡Pecho! ¡Pum! ¡Hala! ¡Ay, casi! ¡Casi que se la hago! ¡Pero, bro! ¿Por qué no me salta, tío? Es que, claro, si yo me arriesgo también, pues, alguna vez no me saltará, tío. Es que el bug este que parece que hay algo en mi cabeza y no me salta, tío. Es que eso... Eso antes no me pasaba. Ahora he notado que la internet un poco no está tan buena como antes y ahora me pasa mucho de eso, tío. ¡Sí, se muere! ¡No! ¡Se murió! Es que se va a morir. ¡Se murió! ¡Ay, no! ¡Bien! ¡No! ¡Se murió! Pero, Nathan, pégale un bombao. ¡Pero, Nathan, eres muy manco! Bueno, gente, para terminar épicamente el vídeo, ellos tres contra mí. Ya veréis que les voy a ganar porque me voy a poner tipo modo Prime. En las partidas anteriores estaba modo Renu, pero ahora lo voy a cambiar a modo Red Prime. Ya lo veréis. ¡No, abro! Vale. Eso, ¿cuántos... Cuántos... 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 Cuántos buenos, mírame, que bajo la Romana. Vale. ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Toma! ¡Uy! ¡Ah! ¡No, pégale! ¡Pum! ¡No, qué pinche suerte! Te paró el bloque, tío. ¿Por qué? Sí, vale, sí, vale, bro. No, que es que el pez mal, ese me quedó aquí todo de repente y no se me jodía. ¡Para se muere! ¡Ander! ¡Nah! Pero es que el pinche Nata que se muere por mí también, entonces ya, ¿qué quieres? Y otra persona que se llama Luquino7, que se arriesga, pues ya no... Ya ve, por eso, así, joder, pero claro, puedes. Eso te hace ganar. ¡Ay! Pero... No, 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 gente, repetición. Pero, bro, ¿sabéis por qué me pasa esto? Porque yo no miro a mi personaje, yo miro el rival todo el rato. Es que yo no sé de dónde se me ocurra hacer esto. Bueno, gente, vamos a hacer otra. Ah, quería hacerle un truco de Gustavo7 a Natan. A ver si alguien se pone allí y puedo hacer el truco. Pero, bro, es que yo no le doy al puño. No, bro, pero no me alabó. Ya ve, tío, bro, que vas a hacer eso en el vídeo. Bro, que es PvP contra mí, Dani. Joder, el Dani este. Y encima se mueve. No, increíble. No, bro, yo le doy al baile, pero es que yo no lo consigo dar bien a Demote. No, bro, es que el baile no funciona. Es una caca. Es una caca, ¿no? No, 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 no. No, ensayo, no. Ay. Aprovecha, bro, aprovecha. Sí, 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 sí. Ganamos. Qué bueno. Ya me viene la fe. Bueno, gente, vamos a terminar así. No olvidéis de dejar vuestro fuerte likeazo y suscribiros con la campanita. Nos vemos en la próxima y chao.